Padre Celestial, Creador del Universo y Fuente de toda vida, vengo ante Ti en este momento con un corazón humilde y lleno de esperanza. Te pido por la sanación de mi cuerpo, mi mente y mi alma. Sé que Tú eres el único que puede obrar milagros y restaurar mi salud. Te pido que toques mi ser con Tu poder sanador y me llenes de Tu luz divina. Elimina de mi cuerpo cualquier enfermedad o dolencia que me aqueje. Sana mis heridas físicas y emocionales y lléname de paz y bienestar. Fortalece mi espíritu y dame la fe necesaria para superar este momento difícil. Ayúdame a mantener una actitud positiva y a confiar en Tu infinita bondad. Abre mi corazón a la esperanza y dame la certeza de que Tu amor me acompañará siempre. Padre Celestial, Te presento mis necesidades con la certeza de que me escucharás y me ayudarás. Te agradezco por Tu amor incondicional y por Tu infinita misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. En algún momento de nuestras vidas, todos enfrentamos situaciones difíciles que pueden afectar nuestra salud física, mental o emocional. En esos momentos, la oración puede ser una herramienta poderosa que nos ayuda a encontrar paz, esperanza y fortaleza. La oración no es solo una forma de pedirle a Dios por lo que necesitamos, sino también una manera de conectar con nuestro ser interior y encontrar la fuerza que reside en nosotros mismos. Cuando oramos con fe y confianza, podemos abrirnos a la posibilidad de recibir la sanación que necesitamos. La oración nos ayuda a conectar con nuestro ser interior. Cuando oramos, nos conectamos con nuestra fuente de paz y bienestar. Esto nos ayuda a encontrar la calma y la claridad mental que necesitamos para afrontar las dificultades. Encontrar esperanza. La oración nos recuerda que no estamos solos y que Dios siempre está con nosotros. Esto nos da la esperanza y la fuerza para seguir adelante. Fortalecer nuestra fe. La oración nos ayuda a fortalecer nuestra fe en Dios y en Su poder sanador. Esto nos permite creer que la sanación es posible. Si estás buscando la sanación a través de la oración, aquí hay algunos consejos que te pueden ayudar. Ora con fe y confianza. Cree que Dios te escuchará y te ayudará. Sé específico en tus peticiones. Dile a Dios qué es lo que necesitas exactamente. Ora con regularidad. La oración constante es más efectiva. Sé paciente. La sanación puede llevar tiempo. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. Acepta la voluntad de Dios. No siempre obtenemos lo que pedimos, pero Dios siempre nos da lo que necesitamos. Recuerda, la oración es una herramienta poderosa que puede ayudarte a encontrar la sanación que necesitas. No tengas miedo de abrir tu corazón a Dios y pedirle por lo que necesitas. Espero que este video te haya inspirado a usar la oración como herramienta para la sanación. Si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejarlo abajo. Que Dios te bendiga. CONTINURA Gracias por ver el video.